Mientras el resto de colombianos se confina en casa y cumple con la restricción de no hacer deporte, 14 agentes fueron descubiertos jugando un partido de fútbol en su club. Aquí está Juan Fernando Barona con la historia. Mabel, el director de Bienestar de la Policía, anunció la apertura de una investigación disciplinaria y el inicio de otra que podría derivar en cargos penales por violación de medidas sanitarias. No solo a los deportistas, sino también a quienes autorizaron y vieron el partido, ignorando la orden presidencial. Aunque el presidente Iván Duque aseguró que el fútbol profesional colombiano no volverá hasta que estén todas las condiciones de bioseguridad y salubridad dadas y que no es posible hacer deporte en grupo, hoy se disputó un partido de fútbol en el centro de agentes y patrulleros de la policía en Bogotá. Toda actividad deportiva está suspendida mundialmente, pero en el club de la policía y de sus oficiales de la calle 26 con el 68 no. Llevan una hora jugando ahí. Como si se tratara de un campeonato mundial, los 14 jugadores, 7 de un equipo y 7 del otro, salieron a la cancha en pantaloneta con canilleras y guayos y sin tapabocas. Quisiera saber por qué en el club de la policía sí puede jugar fútbol. El partido era tan intenso y emotivo que cada pelota se disputaba como si fuera la última y se celebraba cada gol. En el entretiempo, los jugadores, un poco cansados quizás por la inactividad física de la cuarentena, se hidrataron sin importar que el contagio por coronavirus se da en su mayoría por la saliva. Al cabo de una hora de partido, los exhaustos jugadores decidieron darlo por terminado, que al parecer fue para el equipo rojo. Y mientras se felicitaban unos con otros, un agente de la policía con tapabocas apareció, se acercó a ellos y les hizo caer en cuenta que el partido había sido grabado. Cuando se estaban yendo del campo de fútbol, los famosos futbolistas se percataron de la Cámara de Noticias Uno y de la que se despidieron con sus gestos característicos a la prensa. El general Silverio Suárez rechazó el partido de fútbol y desde el mismo campo en donde se disputó el encuentro, aseguró que se adelantara una investigación, no solo a los futbolistas, sino a los oficiales encargados que permitieron que se diera el encuentro. Se van a hacer las investigaciones frente a las personas que estaban participando en ese partido, como frente también a las personas que no ejercieron control frente a nuestros funcionarios. El gobierno determinó que a partir del próximo lunes 27 de abril, los colombianos podrán realizar una hora al día actividad física, pero de manera individual.